Ahí va el avión, el F-5, Tiger II, ahí va, va a dar la vuelta, ahí va, pasará por acá. Hace muchos años voló, también volaban al mismo tiempo aviones F-5, pero la turbulencia de los diferentes aviones ocasionaron un accidente y una pérdida de un avión. Entonces, pues a partir de ahí ya no permitieron los vuelos de diferentes tipos de aviones con otros aviones que vuelan un poco más despacio.